¿Qué onda suaves? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal amigos El día de hoy se viene lo chido, se viene lo bueno, se viene lo más esperado Algo muy esperado, le vamos a hacer una bromita a Roberto Hace muchísimo no le aplico una broma a Hot Spanish Estoy seguro que no se la va a esperar para Nancy Para Nancy, güey, tú me tienes que ayudar con esta bromita, güey Claro que sí, mijo Les voy a explicar rápidamente en qué consiste esta broma Vengan para acá, vengan de este lado Ok, la broma básicamente va a consistir en que le voy a hacer creer que voy a estar encarcelado Voy a estar preso, voy a estar en la penitenciaría Pero para esta broma lo que voy a hacer va a ser utilizar este programa que encontramos en internet Vean bien, véanlo, analícenlo Este programa nos va a ayudar a crear una voz de narrador En la cual yo voy a poder utilizarla como estilo contestadora De que le va a dar la opción de que Oye, te estamos hablando de la penitenciaría Presiona el número uno para contestar la llamada de Luis Eduardo De la penitenciaría estatal de Ciudad de México ¡Pum! A ver qué dice O sea, vean, les voy a enseñar más o menos cómo es que se escucha Ok, vean, más o menos así es como se va a escuchar Aquí es donde seleccionamos el idioma Vamos a poner Español México Y vamos a elegir la voz de Jorge Yo creo que se escucha sincero, se escucha amable No, vean, ¿te escuchan? Suscríbete al canal y deja tu like ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Eh, vale! Suscríbete al canal y deja tu próximo like Porque esta broma se va a poner muy, muy chida Ya nada más ahorita voy a poner el texto Que le vamos a poner de que Hola, buenas tardes Un texto serio, ¿no? Sí, un texto serio para que se la crea De que opción uno, contestar la llamada Presiona la tecla número dos Para rechazar la llamada Ahorita lo voy a poner muy, muy chido Así que amigos, esto se va a poner bello Se va a poner muy chido Roberto no sabe esperar esta broma para nada Esperemos no se enoje lo suficiente Bueno, esperemos que sí Ya hace mucho no se la aplico Me imagino que ya debe tener castrado Todos los de la casa Ya de tantas bromas que les aplica Así que es nuestro turno de vengar a los nuevos A los novatos de la casa Pues bueno, vamos a darle con Tokio Bueno amigos, ya tenemos todo listo De hecho, creo que es el momento perfecto Para aplicar la broma Ya tenemos, mira Esto es lo que va a decir el narrador En la llamada Entonces vamos a acercar el celular Justamente cuando conteste Quiero aclarar amigos Que tuve que hasta comprar un chip Para poder aplicarle esta bromita a Roberto Para que no, obviamente no Saben nuestros números Entonces, quiero que salga todo esto perfecto De hecho, miren Va a sonar esta narración Esta es una llamada De la penitenciaria estatal De Ciudad de México El recluso Eduardo Quiere comunicarse con usted Para aceptar la llamada Presione uno Para rechazar Presione dos Esperemos que no rechace la llamada Esperemos que sí la acepte Y si la acepta Le voy a poner hasta una musiquita De espera De elevador Hay algo que este joven no haga bien Tiene que quedar épica esta bruta Va a quedar épica Si, va a quedar muy muy chida esta broma Así que bueno Creo que ha llegado el momento de marcarlo Mejor un café ahorita en un ratito O algo así No, de hecho Ordené unos jugos de naranja Que tenía en zanahoria Algo más saludable De un desconocido Un número Bueno Esta es una llamada De la penitenciaria estatal De Ciudad de México El recluso Eduardo Quiere comunicarse con usted Para aceptar la llamada Presione uno Para rechazar Presione dos A ver, ahí está ¿Quién te está llamando? Bueno ¿Qué es eso? Dejo Eduardo, ¿no? Bueno, Roberto No mames Güey, no mames Javier Güey ¿Estás en la cárcel? Sí, güey ¿Qué pedo? Güey, pues valió madre, güey Ayer me fui de peda, güey Y pues, güey, no sé ¿Qué desmadre hice, güey? Que amanecí en la cárcel, güey? No me esperaba eso Pero me esperaba No esperar nada Así que no cuenta Hasta ahorita Pues medio me desperté, güey Me explicaron Que a qué hora me trajeron, güey Que andaba haciendo un desmadre En el antro, güey Y pues nada, güey Ya estoy aquí, güey La neta No supe a quién más marcarle, güey Porque es que Haz de cuenta que me están pidiendo Un chingo de fianza, güey No mames ¿Cuánto están pidiendo, güey? Pues no es tanto, güey Realmente no es tanto Son como 20 mil varos Creo que son 20, 25 mil Ahorita me están diciendo De que lo de la multa Y lo de que pagar el abogado Que me ayudó Que no sé qué En lo que yo estaba aquí dormido Y pues los puedo pagar yo, güey Nada más que ayer en la peda Perdí hasta mi cartera, güey O sea, ahí es donde tengo mi dinero Mi tarjeta y todo, güey Ando en un pedote, güey Ya valió madres entonces, ¿eh? Le intenté marcar a Hugo Pero me dice que ahorita Ando ocupado, güey Que no puede ayudarme, güey Que me las arregle ahorita como pueda Que pues ya sabe cómo me pongo, güey Como lección me lo quiere dejar, güey Pero ahorita yo sé que tú no Tú no vas a dejar abajo, güey No, pues no te preocupes, güey Pues te mando besos, güey Madre mía, cómo le hago A cada día No sé qué igual a la cara, pues, güey Pero no mames Mucho necesito, güey Tienes que comportarte, cabrón Pero me lo dices como amigo Como jefe Sí, güey Y es que ando bien preocupado, güey Porque es que Ya el de la celda Se me está hasta quedando viendo, güey A ver si no me hace algo No, 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 güey O a ver si ya no me hizo, güey Y de lo que estaba dormido Porque así me duelen hasta las mangas, güey No sé qué pedo con la noche, güey Se ando bien crudo, güey No, ya vale, madre Pues, güey Me dice que me van a dejar una semana, güey Si no pago la fianza, güey Ahorita no quiero estar encarcelado, carnal No, bueno Dime dónde Donde mando, güey Que estoy llamando a eso Relájate, tranquilízate Que te pase, no sé si es una cuenta O con dónde me comunico, güey Para mandar eso Pero, pero ya, güey Pues para que salgas Pero, no, mames, güey Tienes que comportarte, güey Aguanta Ay, güey Échale ganas, cabrón Me está mandando besos El de la celda, güey No, mames No, 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 no No, no, no No vayas a ir Trata de alejarte de ese pedo, güey Que no ven a qué parces de madres, güey A ver Si quieres Si quieres, este Ay, güey Se me va a acabar Se me va a acabar el tiempo que tengo Creo que me dieron tres minutos A ver, güey ¿Cómo se llama ahí? ¿Dónde está? Es que como lo están grabando Como le pedí favor a los chicos de allá, güey Que lo grabaran Ahorita van a estar cagándose de risa, güey O espero que lo actúen bien, güey Y les estén diciendo Que no mames ¿Cómo que suavecito encarcelado, güey? No mames Se le cortó la llamada, güey Valió ver Güey, ojalá Ojalá no lo mortifique demasiado, güey Porque hasta le dije Que me estaban lanzando Desde la cárcel, güey Creo que lo sincronicé Todo muy bien, ¿no, güey? Se dio muy bien, Javier Es que sí Ok Vamos a darle Dos minutitos, güey Que se preocupe Y ahorita le vuelvo a marcar De todos modos Vete, va a estar marcando Güey, me está marcando a mí, güey ¿Se está marcando? Sí, güey No le contestes, ¿no? O bueno, sí, dile Sí, güey Piches suave Ya le salió la peda, güey Es un cagadero Quien el depa ¿Bueno? Oye, Javier ¿Me escuchas? Simón, ¿cómo andas? Oye, bro ¿Cómo andas? Que estaban en la cárcel, güey Güey, pinche suave, güey Y ahora anda haciendo su desmadre, güey Yo le dije, güey Y le dije que qué bueno, güey Que para que se le quite, güey Lo desmadroso No mames, güey Pero pues Que se lo Me estaba Me llamó casi llorando, güey Que en la celda, güey O no sé Si era el guardia, o qué Pero que se estaba quedando Viendo raro, güey Se me hace que se lo van a Querer, pues, culiar, güey No mames Sí, güey Pues nomás te vienen ahí Con las peñas pintadas o algo Y pues van a pensar mal, güey Y luego, güey Este cabrón, ¿verdad? Sí, cierto Eso no lo había pensado, güey Eso no es asunto mío No pienses, güey Yo sé que le quieres dar Una lección o algo, güey Si quieres yo te mando, güey O cómo está ahí el asunto Sácalo, sácalo, güey Porque si no Pues a ratos le van a desgraciar la vida Va a ser peor, güey Güey Le den una calentadita Y pues a ver cuánto tiempo lo dejan No, güey No, estás juzgando, güey ¿Cómo crees, güey? Mames, tú sabes que ahí Es una pinche navaja Pues para estar ahí adentro, güey Está cabrón, güey Mira, güey Si quieres, mejor ya Pues si lo miras ya muy grave O te ocupa ahí Pues un escarmiento Pues lo anexamos o algo, güey Pero pues así, tal cual Pues no, güey Pues pobrecillo, güey Güey, desgraciada la vida Ya la tiene, güey Ya Eso te raya el tigre, cabrón No, pues, güey Pues tienes que apoyarlo, güey Pues imagínate Tú si hubieras en esa posición ¿Cómo te sentirías, güey? No, mames Dime Dime dónde está, güey Si no yo mando, pues Para que A ver cómo me lo hago ahí Para que mandes, güey Déjame Déjame investigar Y ahorita te marco, bro Pero yo diría que sí hay que dejarlo, güey Que una calentadita No le haga nada mal No, mames Pues qué te hizo, güey No, mames ¿Cómo crees? Si quieres, abárcame, güey Pero pues Eso, güey Si mi nadie va bien preocupado, güey Güey Antes de que seamos demasiado tarde, güey Déjame saber, güey Si no, ahorita para ver cómo lo hacemos, güey Ya está, bro Ya está, bro Chido Chido No, mames Sí lo dejé bien preocupado, güey Sí me quiere, güey Sí te quiere Yo también te quiero mucho, Rorto Yo jamás te dejaría en la cárcel, güey Güey, se quedó como Qué pedo que le hizo a uno Porque eso te lo me hagan Este güey quiere que lo b****, güey Muy bueno, amigos Ya llega el momento de decirle la verdad Ya no hay que mortificarlo más, güey Sí, ya, ya No va a marcar, va a decir No, yo ahorita lo rescaso Este güey lo va a dejar ahí, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, güey No, güey, a ver Ya vamos a marcarle A ver Marca el cero del mío Como sea Pero de la penitenciaría, ¿no? No, ahí sí Desea aceptar la de marcar Güey, güey Así Que me hagan, no, por bien Por favor, güey ¿Qué le digo, güey? ¿Qué le digo? Ya le decimos Qué pedo, güey Es broma, güey Ya le decimos ya la verdad Güey, ya marqué Ya marqué, güey Y... No, güey Ya, güey Que no hay... Ya hubo violín, güey Que no hay para pagar Fianza Que no hay fianza, güey Que era bro pedo ese, güey ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué onda, bro? Ya marqué, güey Ya marqué, güey ¿Y qué te dice? Pues me dicen que no hay fianza, güey Que es puro pedo de este suave, güey Y dije que es... 48 horas, creo O 72, güey 72, güey Pero... 72 horas Pero ya me dio no sé qué... ¿Qué onda? Pues qué, pues qué hizo, güey? Es que, güey Es bien cabrón suavecito, güey Se sabe, mijo Se sabe No te creas, bro Aquí ando libre como el viento, güey Ya ando libre como el viento, güey Es una bromita, carnal No mames, güey Yo te dije, no, güey Ya me dio mar, suavecito se lo chingaron Ya, violín, güey No, güey, gracias a Dios Sigo siendo virgen allá atrás, güey Gracias por preocuparte por mí, carnal, güey Yo también preocupado, dije No, mames, pues qué hizo Yo también te quiero un chingo, güey, neta, güey Gracias por preocuparte, güey Yo tampoco te dejaría en la cárcel, carnal Te lo juro Oye, ¿por qué estoy hablando? Porque yo sabía Oh, ¿tú sabías? Sí, güey Desgraciado Les pedí que me hicieran el paro, güey Ví con la verga Güey, muchas, muchas gracias, güey Por preocuparte, güey Neta, güey Fue una esperada, güey No, güey, pues si dije Si puedo ayudar, pues a ver qué hago, güey Güey, hace mucho tiempo nos vemos Pronto te voy a caer en Guadalajara, güey Ahí para cotorear a hacer video chido, güey Aquí tienen las puertas, güey, abiertas Y a ver que hacemos algo chido, bro Pues ya No, si acabas un susto, güey, vas a ver Bueno, bro, ahí estamos, güey Neta, muchas, muchas gracias, güey Por ayudarme, güey No, pues ahí estamos, carnal Ya se quieren marcarle cuando de verdad me metan en la cárcel, güey Hijo de la verga, el fuerte te viene Siempre, güey, ya sabes Dale, güey, estamos, carnal Ahí estamos, bro, chido Hijo de su madre, no, lo vas a ver, güey Güey, pues esta barba quedó chida, ¿no? Sí, güey Güey, luego se la quiero aplicar Bueno, no voy a decir a quién Taca, se la cago No voy a decir a quién Pero díganme si les gustó esta bromita Ojalá que no lo vea el video No, que lo vea, de todos modos Va a decir, no, creo que sea a mí No creo que sea a mí Y cuando le aplique, güey Se lo voy a aplicar en una hora así de que Sea más creíble Ajá, todo, todo A Roberto, porque neta Estoy seguro que no se lo esperaba Sí, no, no, no Hace muchísimo no le aplico una bromita Todo salió excelente Te quiero, carnal Muchas gracias por quererme salvar de la cárcel Ahí se ven los compas en la cárcel Y en los hospitales donde se ven los carnales De verdad Yo tampoco te dejaría A visitarlo, güey Sí, próximamente, la verdad Sí, ya extraño mucho Guadalajara Y estoy en todos mis carnales de allá Para grabar con ellos Y pues nada, amigos Espero les haya gustado este videíto No olviden dejar su poderosísimo like Suscribirse al canal Que me ayuda muchísimo que se suscriban Activen la campanita para que les avise Cada vez que yo saque un videíto nuevo Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que se las dejamos por aquí Nosotros les pedimos Nos vemos para la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!